hola de nuevo mis no así lo es, bienvenidos a este sub canal que es Cañas Limpos y el día de hoy vamos a hablar sobre los nuevos auriculares de la marca Sobeats que la verdad están muy buenos estos son cabe destacar que llegaron en enero al mercado mexicano vía amazon recuerda que si quieres adquirir los tuyos allí en los enlaces en la descripción perdón te dejo los enlaces para que puedas ir directamente a adquirir los tuyos estos son los True Engine SE entonces mi loa si lo ve lo no que hace muy interesantes a estos auriculares que son sus drivers duales dinámicos para alguien que no es muy erudito del sonido o si es tu caso o si no es tu caso y sabes mucho más que yo tienes que saber que la ventaja de estos drivers es que no utilizan demasiada energía eléctrica para funcionar por lo cual no necesitas grandes cantidades de energía para que tengan y estén alimentados ¿Qué es un driver? El driver es lo que hace que la señal eléctrica se convierta en sonido en este caso el Zoom Beats trae drivers duales dinámicos es decir como si trajeras cuatro drivers directamente en tus dos orejitas por lo cual suena de una forma espectacular y aquí vas a estar viendo las las imágenes ves cómo están ya a los auriculares su diseño son bastante buenos no hacemos un unboxing como tal porque como ya sabes pues trae normalmente esta cajita sus auriculares gomas y un cable en este caso es micro usb veo que mucha gente en internet se queja de que ahora siguen saliendo micro usb no sé exactamente por qué supongo que por por la energía que tarda más en almacenarse no lo sé pero para mí me parece muy excelente porque la mayoría de los dispositivos que tenemos aquí en México pues funcionan con esta con esta entrada entonces es muy fácil conseguir un cargador y cargarlos vale son unos auriculares muy bonitos que vamos a estar viendo y analizando en este video y bueno mis locos si lo ves no son pizza nos tiene bien acostumbrados al tipo de material y la calidad que ofrece en estos auriculares bluetooth y en este caso no es la excepción con este estuchito que nos va a permitir realizar hasta seis cargas dando un total de 27 horas continuas de funcionamiento una vez sacados de su cajita los auriculares automáticamente comienzan a hacer el pair este es el pair es el proceso donde se conectan estos auriculares con tu teléfono o tu dispositivo bluetooth puede ser una computadora también no necesariamente un teléfono móvil pero bueno como puedes ver aquí yo lo ya lo tenía compare con mis auriculares inmediatamente brilla una luz led blanca cuando están en stand by y aquí se pueden apreciar ya el dual el driver dual dinámico que se ve bastante bien en esta tipo burbujita que alcanzas a apreciar yendo a la cajita que ya me habíamos visto antes cabe mencionar que tiene bien delimitado el auricular derecho e izquierdo con sus respectivas letras left right y también tiene los leds que nos indican la cantidad de carga que tiene el power bank o sea una vez que el dual lo cierras aquí empieza a parpadear y te va a dar una estimación del de la carga que tiene el power bank vale ¿cómo vas a ver cuando deje de cargar los auriculares? bueno eso es cuando se apagan estos leds que se ven rojos se apagan aquí podemos ver de nuevo abrimos la carguita y nos marca estas tres líneas que están parpadeando que nos dice que la carga está en un prácticamente 75% vale una vez que se cargan nuestros auriculares dejan de encender el led rojo pasando a otras características vamos a hablar ya del sonido el sonido viene a ser producido por una serie de mezclas de tecnología que lo hacen la verdad la están bastante bastante bien como ya vimos desde el principio de este vídeo lo primero que debemos de saber es el control dinámico dual crossover patentado de sound beats ¿qué quiere decir esto? que los controladores dinámicos duales de cada auricular aseguran un rendimiento de graves resonantes y agudos cristalinos y crea una experiencia de escucha envolvente y melodiosa para nosotros el altavoz de diafragma compuesto de berilio más compuesto proporciona un sonido premium que nunca has escuchado en tu vida la verdad por el precio que estamos hablando de unos 50 dólares estos auriculares yo creo que son los mejores al menos para mí son los mejores que he escuchado los mejores que he tenido en mi poder tienen una calidad de audio estupenda los bajos son muy buenos el sonido para mí es limpio la verdad yo no soy muy erudito en este tema del sonido pero para mí se escuchan espectacular cuenta con un chipset Qualcomm QCC 3020 de alta tecnología y obviamente con un bajo consumo de energía conexión bluetooth 5.0 lo cual lo hace bastante fiable para cualquier dispositivo que tenga esta tecnología podemos garantizar una velocidad de transmisión estable en cualquier lugar el codec aptx y aquí vamos a entrar a algo un poquito ya más específico que es un codec aptx digamos que es un codec muy conocido que también como sería el mp3 pero en este caso se encarga de comprimir el sonido para intercambiarlo vía bluetooth con autavoces o auriculares se comprime para la serie y el receptor lo vuelve a descomprimir para poder sacar el audio se trata de un codec aparte del que ofrece la conectividad bluetooth que está pensado para la transmisión en tiempo real de audio estéreo de alta calidad por lo cual estamos hablando de unos auriculares que tienen unas prestaciones premium a un costo bastante accesible para el costo que estamos manejando los que encuentras ahora mismo en amazon y te repito están ahí los enlaces en la descripción del vídeo es un auricular que vale muchísimo la pena tiene sus detalles es por lo mismo de los controladores duales es grande el auricular es grande por lo cual yo te recomiendo mucho que los uses o si los vas a comprar sean para usarlos en la oficina en el carro en actividades que no te presenten demasiado ajetreo demasiado movimiento porque no se te van a salir o sea si estás moviéndote mucho puede que se te salgan de las orejitas entonces yo te recomiendo por ejemplo en gimnasio si vas a hacer una rutina de peso y no una rutina como de crossfit o demás yo no te recomiendo esto si vas a hacer como crossfit y actividades deportivas que generan mayor esfuerzo generan mayor movimiento te recomiendo otros auriculares como los force hd o los nuevos auriculares de esta marca que son los true wing que también puedes encontrar los enlaces en la descripción pero así lo vemos que vamos a concluir con los auriculares son pits true engine ese yo creo que son los mejores auriculares los auriculares que que yo la verdad de los que he probado y ya han visto ustedes vídeos que he tenido varios modelos de esta marca creo que son los que suenan mucho mejor son los que tienen mayor calidad de sonido los graves los bajos todo es muy limpio yo no soy gran erudito por ahí luego me preguntan oye es que no me dices que tal son los bajos oye es que no me dices la verdad yo no podría decirte creo que también depende de la experiencia de cada usuario lo que para mí viene siendo sonido limpio que suena bien y que no causa ninguna como interferencia a la hora que estoy escuchando no me causa ninguna molestia a eso yo le llamo sonido limpio no sé de los bajos graves y eso la verdad como la ustedes los diferencian bajos yo lo siento muy buenos porque no retumba mucho no hace esto dentro de tu oreja entonces para mí no sé cómo ustedes le hacen esa nomenclatura a estos eruditos del sonido pero la verdad que son muy buenos auriculares yo te recomiendo comprarlos y comprarlos y más si los encuentras en oferta actualmente ahí vas a ver los precios en las imágenes y si quieres comprar recuerda que está el enlace que te dejo en la descripción del vídeo y en los comentarios entonces si puedes conseguirlos en oferta son muy buenos por el precio creo que no hay nada que se le pueda igualar son unos auriculares muy baratos muy fiables y con un sonido excepcional no te vas a quejar del sonido por ahí tengo los force hd que te voy a dejar aquí en en este vídeo suenan bien pero esto suena todavía mejor por los drivers son los drivers duales y también el chipset que tiene es bastante bueno mis loas y lo es nos está recomendadísimo los true engine s de la marca son bits pero antes de que se me olvide hicimos una prueba de audio con la persona que alcancé a venderle estos auriculares quisimos probar el audio del micrófono y enseguida vas a ver el resultado antes de que se vayan mejor si lo vemos no olviden checar los demás vídeos que tenemos sobre auriculares de esta misma marca aquí te los dejo en la lista de reproducción no olvides también compartir darle like suscribirte tenemos luego muchas visualizaciones de los vídeos pocos suscriptores ojalá y más gente que si está viendo este vídeo se suscriba y le guste el contenido que estamos creando aquí en este canal es por ustedes lo hace lo menos yo bien podría tener todo esto en mi casa y nadie sabría que lo tengo y no lo subiría y demás y yo subiría muy campante por eso y el contenido que subo pues es para que ustedes lo disfruten para que ustedes estén informados sobre estas tecnologías y que si no sabían y necesitaban algo de información pues aquí está lo así lo vemos gratis totalmente gratis para ustedes recuerden que es el mejor lobo que oveja y recuerden que el poder del lobo está en la manada y el poder de la manada es el lobo y